Mi gusto y yo Es todo lo que nos queda de este amor Amantes tú y yo, eso es lo que fuimos Entregamos nuestras vidas, gozamos este amor Pero cambiaron las cosas de amor Y fracasamos tú y yo Se acabó aquel cariño Que terminó este amor Solamente amigos, tú y yo Los dejamos en las manos de Dios El destino de los dos Si volveremos, tú y yo Amigos tú y yo Solamente amigos Es todo lo que nos queda de este amor Amantes tú y yo, eso es lo que fuimos Entregamos nuestras vidas Gozamos este amor Pero cambiaron las cosas de amor Y fracasamos tú y yo Y fracasamos tú y yo Se acabó aquel cariño Que terminó este amor Solamente amigos, tú y yo Los dejamos en las manos de Dios El destino de los dos Si volveremos, tú y yo Amigos 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 tú y yo